Parte 2. Introducción. La astrofísica de rayos gamma permite observar los procesos más energéticos del universo, utilizando fotones con las energías más altas del espectro electromagnético. Los rayos gamma se producen en fenómenos como supernovas, púlsares y cuásares. La misión del telescopio EGRET, a bordo del Observatorio Compton, ha sido clave para obtener el primer mapa detallado del cielo de rayos gamma, revelando tanto fuentes galácticas como extragalácticas. EGRET y otros telescopios de rayos gamma. Antes de EGRET, los telescopios OSO, 3 y COSBE ya habían identificado emisiones de rayos gamma de la Vía Láctea y otras fuentes cósmicas. EGRET se destacó por su capacidad de observar rayos gamma en el rango de 20 mV a 30 gV, mejorando la identificación de fuentes gracias a su mejor resolución. Visión general del cielo de rayos gamma. Las observaciones de EGRET revelaron que la Vía Láctea es una de las fuentes más brillantes de rayos gamma. Debido a la interacción de rayos cósmicos con el gas interestelar. Además, se detectaron púlsares, cuásares y numerosas fuentes no identificadas. Las emisiones varían significativamente, lo que sugiere poderosos procesos dinámicos en estas fuentes. Emisión difusa galáctica. El cielo está dominado por una emisión difusa proveniente de la galaxia. Este fondo se produce cuando los rayos cósmicos interactúan con el gas y los campos magnéticos galácticos, generando piones que decaen en rayos gamma. La emisión sigue la estructura galáctica, y EGRET observó un exceso en el espectro de energías de más de 1 gV, conocido como el exceso gV, aún sin explicación definitiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!